hola que tal amigos espero que le hayan pasado bien porque el día de hoy ya como faltan ocho días para el estreno de la película les voy a mostrar este primer póster ahora vamos con el segundo póster así que le voy a dar una un pausa ahora vamos con el segundo póster que es la última espero que les hayan gustado este vídeo denle un enorme like y suscriban a mi canal y adiós